María, lo primero a darte la enhorabuena por esta película, que he podido disfrutar de ella y la verdad que me ha fascinado. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a hacer este proyecto? A mí me gustó mucho la novela, la novela cuando la acabé de leer pensé ojalá pudiera yo dirigir este proyecto porque creo que tiene unos personajes con mucha verdad, muy auténticos, muy locos, muy contradictorios, es un personaje, el de Sara, el que hace Verónica Chegui, maravilloso y enseguida pensé que ojalá me ofrezcan esta película y por el buen karma, yo no sé qué he hecho en la vida que tengo buen karma, pues me la ofrecieron y he disfrutado mucho haciéndola. Vale, ¿estás pensando en hacer otro proyecto o de momento pretendes quedarte aquí, disfrutar, saborear bien este último? No, por suerte, por desgracia no puedo parar porque tengo dos proyectos más para el año que viene, es una racha, estoy encantada y me toca trabajar, trabajar duro, dirigir una película es durísimo pero lo tengo que hacer con muchas ganas y lo haré y no sé. Me encantaría que esta película funcionara, que esta película la gente fuera a verla porque te lo pasas bien, es maravillosa, te enseña un poco dejarte de quejar y tomar las riendas de tu vida, saber lo que quieres y luchar por ello. Entonces es una comedia, muy comedia, muy divertida, pero me gustaría muchísimo que la gente la viera y esto es lo que yo pretendo, o sea, tengo que trabajar en otros proyectos pero le he dejado una película muy bonita que espero que se pueda ver. ¿Qué puedes decir a la gente, además de la que ya has dicho, para que se anime a ver esta película que es muy divertida y que tiene que ver obviamente? Yo creo que es la película que es un feel good movie, o sea, te hace sentir bien cuando sales, sales de subidón, no solo para mujeres, que también es para hombres porque ayer cuando estábamos presentándola a otros sitios nos dijeron, hemos disfrutado muchísimo los chicos y por favor no penses que es una comedia romántica cursi, sino que es una comedia gamberra, malasañera, con personajes muy interesantes y que te ríes mucho de ellos y que también te ríes un poquito de ti mismo porque te sientes reflejado en ello. Un saludo muy, muy, muy grande para MUBI.